Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos ¡Ay, qué locos, oye! ¡Saca esa música! No, loco, que me agarra todavía con efecto eres, ¿ah? ¡Fumón! Ya lo dice el dicho Gallina que come huevo aunque le corten el pico Y Fujimorita que mete mano aunque pasen los años Porque son unos sinvergüenzas No tienen sangre en la cara Por mi madre, que mi mal cachorro Me gana de patear al primero que se me cruce, carajo Que se quede y se traga a Goki todavía Ese angelito para venir a decirme Que la Presidenta del Congreso, Ana María Solorzano Afiltraba a los medios los gastos de su bancada Y todavía dice que son gatos falsos Por mi madre, qué conchudo A este hueón de un cabezazo Lo estrello contra sus fotocopiadoras ¿Sabes? Oye, bigote, morsa vieja Eres bien cobarde a echarle la culpa a una mujer ¿Qué culpa tenemos nosotros la burrada? Que hagan de lo de tu bancada Que con la plata de todos los peruanos Se vayan de gira los mítines de la gorda Keiko Y cuando uno le reclama todavía se molestan Así que Julio, yo no te puedo decir una cosa Julio se gagó Y bien gagado Y no crean que esto es una venganza Porque el fujimorismo no va a dar el voto de confianza Es más, escuchen bien No lo necesitamos Por mí, métanse su voto al cul Culpables son ustedes Y si quieren viajar Viajen con su plata Sagen su vacío con la de uno O acaso este gobierno alguna vez Ha usado fondos del Estado para otras cosas O hacer prosentismo Acaso Nadine alguna vez Ha usado para sus viajes El avión presidencial Dice que los ciudadanos Están recontes Decepcionados de los políticos Porque las próximas elecciones Van a ir a la Cámara Secreta Van a ver la lista de candidatos Y van a decir A ver, ¿quién quiere que me robe esta vez? A ver, está acá Y marca No marca de marcar Sino que elegiste un marca para Congreso Porque así desacreditados estamos La tuya Que no hay respeto para los políticos Dice que un día Jorge Castillo Va a visitar una escuela Y le pregunta a un niño Niño, ¿cuántos años crees que tengo? El niño le toca y le dice Usted tiene 50 años Jorge sorprendido le dice Caray, ¿cómo adivinaste mi edad? Fácil, me dijo el niño Porque tengo un hermano que tiene 25 y medio tarado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! O como la otra vez Que el Presidente de la República Sale de paseo Y escucha una voz que dice Que se vaya el Presidente Que se vaya el Presidente El Presidente es muy preocupado Mira para todos lados Y se da cuenta que es un loro Que está en la ventana de un edificio Así que el Presidente sube al edificio Toca la puerta Y se abre una viejita El Presidente reconta a Saúl Y dice Voy a pasar la próxima semana Y no quiero escuchar que el loro diga eso La vieja se lleva el loro al convento Para que se exorcice El cura le cambia el loro sin querer La vieja se lleva el loro del cura Y el cura se queda con el loro de la vieja Así que el Presidente pasa la otra semana Por el mismo sitio Y observa que el loro pues no le decía nada El Presidente de todo cachoso le dice Oye, ¿qué? ¿No vas a decir que se vaya el Presidente? Que se vaya el Presidente Y el loro contesta Que Dios te oiga, hijo mío Que Dios te oiga Es gracioso, basura Y ojo, el lunes de 27 a las 9 de la mañana Va mi compadre Cateriano al Congreso A que le den el voto de confianza Espero que se lo venga Porque el pelado Ha pasado la de Caín Reuniéndose con cada personaje Que en sus peores pesadillas Se imaginó Mira, hasta Freddy Krug Le ha quedado traumado Cateriano está en estado de shock Después de estas reuniones Ya la dosis de Valeriana con Diazepam No le hacen efecto Por mi madre Que si no le dan el voto de Investigula Cositos cierra el Congreso Y ahí sí Nos quedamos sin champa Pisen en esos tarados A esos que quieren negar el voto ¿A dónde vamos a trabajar? Después nosotros Los congresistas Si nosotros los congresistas Lo único que sabemos es hacer Huevear y cobrar Y hay de ustedes Que se retrasen Si quieren un día Cuidado Armamos un chongazo Pero tan grande Que lo de tía María Ve a caer como un desfile Niño de nido Así que cuidado A ver Un chiste de la oposición ¿En qué se parece Cositos a Tarzán? En que los dos Están rodeados de animales Con la diferencia Que a Tarzán Si le hacen caso Es gracioso basura Bueno Dicen que El hijo de un político Se iba a casar Y el político Le pregunta a su hijo Hijo ¿Tu novia tiene dinero? Ay papá Y lo mismo Es que ella está Preguntando por ti Y me voy Porque ahí me va a venir A miserable ese gago Y no quiero Mandarle un puñete Y volarle los bigotes Y dejárselo como collar Vaya Madre carajo En avión A nosotros son Por si acaso No se confundan chicas No soy Jack Sparrow Soy Julio Gagó O Mario Bros De Asentamiento Humano Oye Abugatás A mí no me vengas Con engaños Soy loco A ti te camina Gente en la cabeza Tienes una pelea De gastos En la azotea Anda tómate una cisterna De agua y manzana ¿A quién vas a engañar Que la presidenta del congreso Y lo del oficialismo Nosotros le damos Estoy rico Estoy rico Estoy con la chispa Estoy como Cónica Minolta Copia, 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 copia A pesar del mal momento Que nos han hecho pasar Lo del nacionalismo Pero hagan lo que hagan Digan lo que digan Jamás le daremos Los votos A ese viejo pelado No se dan cuenta Que todo es una hipocresía Ese viejo jamás Nos dejará de odiar Nos detesta Si él por fuera Quisiera vernos muertos Bueno Y nosotros también a él Porque jamás vamos a olvidar Todos los insultos Que tuvo para nuestra lideresa Y para con nuestro partido Así que eso del diálogo De la concertación Es puro cuento Si el sinónimo de político Es hipocresía Es mentira Promesa no cumplida Y lo que más me ha molestado Es que me ha dicho Que soy poco hombre Que soy No soy viril No tengo este virilidad Oye, escucha Oye, Abugatás Escucha Yo soy bien hombre Esta no es una cuestión De géneros Pero tampoco vas a dejar En duda mi hombría Para que sepas Lo macho que soy Copia, copia, copia Comienza con copia Yo te voy a contar Una chiquita vez Cuando yo era chevolo Un día tuve que ir Al confesionario Para contarle Mis pecadillos Al cura Y le digo Tenía que contarle Que le agarré los pechos A mi enamorada Padre Ayer le agarré los pechos A mi enamorada En la playa Y dime hijo ¿Se los agarraste Los pechos por encima O por debajo De la ropa de baño? Fue por encima De la ropa de baño Padre Y el cura me dijo Que huevón eres Si la penitencia Era la misma Así de vos Eso Vamos Mándeme a su hermana Vamos ¿Quién? Yo salgo en defensa De mi jefa Porque a mi me quisieron Involucrar En un conflicto De intereses Con mis empresas Solo porque tenía Unos pequeños negocios Unos business Con el Estado ¿Se acuerdan? Una cosa de nada No una empresa Que era Que no era Meada fantasma De fachada Ustedes me entienden Pero esas minucias Me suspendieron 120 días Y lo peor Sin goce A ver Y por favor No me hagan hablar Que tranquilamente Puedo contar la historia De ese don Juan Del oficialismo De ese congresista eléctrico Del oficialismo Si a ti te hablo A ti que estás En una isla Isla ¿Sabes que me contaron Que el otro día Este señor Que no quiere decir su nombre Pero se llama Víctor No El otro día Fuiste con una flaquita Pero así 20 puntos A la joyería Más cara de Lima Y le dice a la chica Escoge Escoge la joya Más cara de la tienda Y mira Si era tuya La chica escoge Un anillo Pucha que 100 mil dólares Un rocón allí Pulo brillante Entonces el congresista Y no quiere decir su nombre Pero si se ha pedido Isla Saca su chequera Y el vendedor Una cara de preocupación El vendedor Cuando lo vea congresista Sacar la chequera Seguramente Porque era un congresista El congresista le dice Señor ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué cree que el cheque No tiene fondos? Le propongo algo Le dijo el congresista Como hoy es sábado Y el banco está cerrado ¿Qué dice usted con el cheque? Y con la joya El lunes Apenas cobra usted El cheque Envía la joya A la casa De tembrón De esta belleza De mi futura novia La chica La chica pues lo mira Extasiada ¿No? Y el vendedor Quedó tranquilo El congresista Sale de la joyería Abrazado de la feliz mujer Así Que lo llenaba De besos Le mordía La hora de chupar El payar Mira Llega el lunes El vendedor Va a cobrar el cheque Y efectivamente No tenía fondos El vendedor Llamas muy molesto A congresista Oiga Señor congresista Este cheque No tiene fondos Y el congresista Le respondió Mira ¿Sabes con el compadre? Rompen cheque Nomás que ya cayó la flaca Y le hago duro Todo el fin de semana Imagínate ¿Cómo bastaría ese payaso? Bueno Así que que quede claro Aguataz Yo soy bien hombre ¿Tienes? Bien hombre Y enfrento todo Y si te queda alguna duda Mira Te invito Y nos batimos a duelo A duelo Ahí está Así A duelo Ahí voy para reventarte A ponerte Eso y me digo ¡Ah!